Cuando creo, ahá, ahá Beso, siento que te beso Miento, porque no lo siento Creo, ahá, ahá Amar, porque sí, sin amar Es el juego que voy a mudar Puedo ser, bailar, de pasión No pijas, pero hay dirección Puedes poseer mi cuerpo Puedo darte, pero mi tiempo toma Ahá, ahá Puedo darte cuanto tengo Pero no mis sentimientos creyendo Ahá, ahá La vida es un juego de azar De amor, de amor, de amor Puedo ser, bailar, de pasión Replicar siete de la excepción No soy una muñeca El fin de la pereja Perdida en cualquier rincón No se engañe, Señor Al fin no soy yo No soy una muñeca Que lleva el suelo de piedra Soy la que tiene el rincón No me cumple el terror Me matan, soy yo De ahí estoy